Los tiburones están preparados para ser los depredadores más grandes del mar. Son ágiles, rápidos y tienen unas mandíbulas poderosas. Es por eso que aquí te presentamos los tiburones más agresivos del mundo. Número 1 Tiburón tigre Este tiburón habita en aguas tropicales de todos los océanos. Es un gran tiburón que puede medir hasta 6 metros de longitud y pesar 850 kilogramos. Tiene fama de comerse todo lo que encuentra, pero absolutamente todo. Pájaros, peces, latas, incluso humanos. Convirtiéndose en el tiburón que ejecuta a más personas, por encima del tiburón blanco. Esto lo logra con sus poderosas mandíbulas y sus 55 dientes afilados, con los cuales es capaz de romper el caparazón de las tortugas marinas. Número 2 Tiburón blanco Sin duda, es el tiburón más popular, ya que este tiburón es el más mortífero y el más longevo de todos, llegando a vivir hasta 70 años. Se encuentra en todos los mares y océanos del planeta, a una profundidad aproximada de 900 metros. Puede medir hasta 6 metros y pesar más de una tonelada. El tiburón blanco tiene un sensible olfato y es capaz de detectar una gota de sangre en el agua a una distancia de 5 kilómetros. Se alimenta de una gran variedad de animales, pero sus preferidos son las focas, leones marinos, delfines, calamares y cangrejos. Número 3 Tiburón azul Este tiburón mide 3.8 metros de longitud y pesa 170 kilogramos en su etapa adulta. Habita en aguas templadas y tropicales de todos los océanos. Su dieta se basa principalmente en calamares, crustáceos y aves. Su característico color azul lo usa como camuflaje a la hora de cazar. Y el color blanco de la parte de abajo de su cuerpo hace que sea imperceptible por otros animales. Pero eso no es todo, ya que esta especie tiene una de las camadas más grandes entre todos los tiburones, llegando a dar a luz hasta 135 ejemplares por camada. Número 4 Tiburón toro Su cuerpo es muy robusto y puede llegar a medir hasta 3.5 metros de largo, con un peso aproximado de 200 kilogramos. Lo podemos encontrar en aguas cálidas poco profundas de todos los océanos y lugares de agua dulce. Cuenta con una mandíbula llena de dientes afilados y curvados, diseñada para arrancar trozos grandes de carne de sus presas, específicamente de mantarrayas, calamares, pulpos, tortugas y serpientes marinas. Número 5 Tiburón peregrino Este tiburón tiene una peculiar característica, que es tener una boca enorme, la cual puede abrir hasta un metro. Con esa enorme boca, se alimenta principalmente de peces, pero obviamente en grandes cantidades, ya que su lugar favorito para comer, son los grandes bancos de peces que hay en las aguas de los océanos. Su cuerpo puede llegar a medir de 8 a 10 metros de longitud, y pesar hasta 2 toneladas. Impresionante, ¿no lo crees? Sin duda, la naturaleza es asombrosa, y cada vez nos sorprende más. Esperamos que el video te haya gustado, y si es así, nos lo puedes hacer saber con un me gusta. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.